¿Qué haces, Jero? Llegamos. ¿Handás mucho en bici, Jero? Y bastante. Al moverte evitás emisiones, contaminación del aire. La necesidad de movilizarnos de un lugar al otro se mantiene vigente desde los inicios de la humanidad. Lo hemos hecho a pie, a caballo, en barco, en trenes, en automóviles y en aviones. Sin embargo, hoy somos mucho más conscientes del impacto que tienen nuestras acciones en el ambiente y por esto es que se presentan nuevos desafíos y tenemos que buscar alternativas mucho más sostenibles. Hoy vamos a compartir viaje con Jero Batista, que es parte del Green Squad y también creador de vasos biodegradables hechos a partir de algas. ¡Vamos! ¡Qué ases, Jero! Todo bien, ¿cómo va eso? ¿Estuviste entrenando? Olvidarte. Sí, ¿estás listo para la travesía? Todo listo. Che, ¿viste que te marca ahí la batería como si fuera la carga del celular? Es que claro, son como baterías del celular pero por 2000 y una batería mucho más robusta. y está diseñada también para ser reciclada en sí. Casi todas las partes de la batería se pueden reciclar y convertirse en una nueva. Bueno, esto tiene que ver con el objetivo de Volkswagen de reducir el 30% de sus emisiones para el año 2030 y ser neutros en carbono para el año 2050. Es por ahí, es pensar y usar la tecnología para poder avanzar hacia una economía circular y que todo lo que se va consumiendo pueda seguir aprovechándose y que después pueda reincorporarse a los ciclos de producción, de consumo y reducir nuestro impacto en el ambiente. Llegamos, ahora sí. Vámonos más. ¿Andás mucho en bici, Jero? Y bastante, trato de ir incorporándolo. Yo, por un lado, me gusta para ir relajando y también al moverte evitas emisiones, contaminación del aire. Como que es algo que suma. Y aparte esos esfuerzos se van sumando y podés llegar a algo más sistémico. ¿Qué es lo que te motiva para mejorar tu relación con el ambiente? Y me motiva a tratar de ir combinando ciencia, tecnología, ambiente. Que a partir de ir entendiendo mejor el mundo que nos rodea podamos pensar nuevas tecnologías o formas de ir construyendo una realidad mejor. Un capo. Para mí andar en bici te conecta con esa curiosidad que todos tenemos. De la aventura, el descubrimiento. Encontrar lugares nuevos o nuevas formas de llegar a donde ya conocías son formas de estimular la imaginación. Andar en bicicleta es eso. Esa enorme sensación de que todo es posible. Hay muchas maneras de contribuir a la preservación del planeta y todas se suman. Separar la basura, compostar, elegir cuidadosamente lo que consumimos, no desperdiciar el agua ni la energía y tantas otras cosas más. ¿Estás para comer algo, Jero? Estoy, pero ¿por dónde? Yo acá había buscado uno. Tiene pinta. Está un poco lejos, pero nos desviamos un poco, pero tiene pinta. A ver si llegamos. Sí, si nos sobra. Bueno, vamos. Arrancamos nomás. Movilizarse en autoeléctrico es una manera más de usar la tecnología a favor del cuidado del ambiente. Y todos podemos subirnos a este viaje. y todos podemos subirnos a la tecnología y todos podemos subirnos a la tecnología y todos podemos subirnos a la tecnología en autoeléctrico es elありがとうございます